A ver, no debería haber nada por aquí ¡Ay, la puta vieja! ¿Qué te pica a ti? Puta madre Creo que era por aquí ¿Cómo? ¿Qué es eso? Tú no te mueves, ¿no? ¿Qué te pincho? ¿Eh? Pues eso Cago en la madre que le parió, tío Vale, al parecer el control Te curas No empecemos, no empecemos, eh No empecemos, esto empieza muy pronto No estoy yo para abrir sitios, eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Prueba que eres un hombre, mete la mano en la garganta del cer... No ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? Por favor ¿Esto entra así de fácil? Llave de la santa del cer... Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta Mira que lo sabía yo, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, no me pisáis el césped, eh ¿Por detrás también? ¿Quién? ¿Queda algo? ¿Queda algo? ¿Queda algo? Queda uno Me cago en Dios Esto está muy alto, eh ¿Tú qué? ¿Tú dónde vas? ¿Pero será cabrón? ¡Ay, qué malo soy! ¡Uh, qué salto pegado! ¡Hala, tu puta casa! Con la calma, eh Te puedes morir en silencio ¡Ay, no, no, no! ¡Que estoy recalmando! Ya veo por dónde va la cosa, eh Recarga ahora, que luego no la lía ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta, tío! ¡Ya verás la gracia! No, no, ¿dónde estamos? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Que eso era un ataque Si vamos rápido no pasa nada ¡Sí pasa, sí pasa! ¡Hostia, que sí pasa! ¡La madre que me parió! ¡Quéita, bicho! ¡Que sigo vivo! ¡Que sigo vivo! ¡Pero, pero, pero saca la pistola! ¡Lo que corre! ¡Por favor! ¡Pero usted está quieto de una vez! ¡¿Pero cómo le voy a dar la cabeza?! ¡Pero me cago en su puta madre! ¡Este bicho es carne de lanzallamas! ¿Hola? ¡No me digas que ha hecho un respawn de estos! ¡Me cago en su puta madre! ¡Corre! ¡Ahí se puede quedar el hijo de puta! ¡Ya! ¡Me cago en la puta! ¡Ya lo verás! ¡Vale! ¡Ay! ¡Qué estrés de vida! ¡Qué estrés de vida! ¡Dame botiquine! ¡Dame! ¡Tú da! ¡Tú, tú da! ¡Tú gimme de botiquín! ¡A ver! ¡Desculpe! ¡Tú me queda una mierda de munición! ¡La verdad! ¡A ver qué pasa! ¡No pilles el lanzagranadas aquí que nos conocemos! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué pasa? ¿Alguien ha...? ¡Ah! ¡Hola Fec! ¿Qué tal? ¿Dónde está mi Dab? ¿Alguien ha puesto Dab? No lo he puesto Laura. ¡Bim! Soy malísimo haciendo Dab. Lo siento. Es lo que tiene no saber hacer algo y que Twitch te diga... ¡Hazlo! A ver, me ha dado una llave... de la serpiente... y... no sé dónde usarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijos de puta! ¡Oh no! ¡Que ese es el tocho! Sí, sí, sí. Espera que me quedo a hablar. Aquí no vienes, ¿no? ¡Aquí no vienes! ¡Una polla! ¡Se está lleno! ¡Grefou me dijo que esto era seguro! ¡Me dijo que era seguro! ¡Perver! ¡Pero, pero, pero tío! ¡Si le suena la polla el lanzallamas! ¡Pero como un animal! ¡Pero pero tío! ¡Pero pero tío! ¡A ver! ¿Ya? No, ya no Ya no, ya no, ya no ¿Este no se muere o qué? ¡No tienes cabeza! Seguro el jardín Mis cojones Ese es el hermano Derry, sí Hidratación ¿Cómo te lo explico? Tienes un más 5 con escopeta Yo es que soy escopetero Yo en todos los shooters soy escopetero Yo los francotiradores para otros Te lo juro yo Lo de dar ahí en un puntito No, 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 no Tú dame, dame De lo que queremos Por cierto, el lanzademas es una puta mierda Tío, no les hace nada El lanzademas es que era solo para los bichos Y ya está Por lo que me estoy imaginando Joder Pues anda, que voy bien Empezamos bien el día ¿Esto qué es? Oh, un váter Oh, había algo, es verdad Hostia, ¿de qué es esta munición? Para 44 mag Ni idea Ni idea, ni idea, ni idea Tengo que entrar aquí, ¿no? Y para eso me han dado la llave de la serpiente Pero no entiendo No, no pillo yo para dónde usarla, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde había una puerta de serpiente? Estoy todo perdido Es el espíritu de un Broly Player Pero bueno, Ferio La escopeta buena, de verdad La automática A ver, a ver A ver, a ver Me ha dado la llave el hermano de la serpiente Pero no sé para dónde ir Allí es donde maté a la madre Y entiendo que no queda nada más ¿No? Es que no sé si aquí había algo más Supongo que no Pero Ah, vale, digo ¿Qué pasa? ¿Que me ha cerrado? ¿Dónde más uso yo la llave esa, tío? A ver, arriba diría Arriba diría que no hay nada No hay nada para ir por ahí Ahí ya hemos estado mucho rato Entonces, por donde empezamos la partida Tampoco hay nada ¿No? Estaba donde estaba la cena esa El garaje Que no podíamos ir allí ya Y esta habitación Mira por el piso de arriba Que había una zona a la que no fuiste Vale ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡No, no, 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 no ¡Deja de agachar la cabeza! ¡Tu puta madre! Coño ya, cabrón Vale Ah, me cago en Dios, es por aquí Hostia, pues ni me acordaba de esta puerta Ya verás tú la gracia Pero ¿por qué nos abren solas? ¿Por qué no puedo ir para la vieja, tío? Me está mirando siempre ¿Puedes cerrar la puerta? Allí hay algo, pero me va a asustar No quiero Dame, 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 dame Munición de escopeta, toda la que quieras y más Toda la que quieras y más ¿Cómo? Vale Si no, tengo una navaja y no dudaré en usarla, eh Uff, menos mal Coño, que hay que ir por debajo de la cama Pero para esto tendré que poner alguna obra o algo en específico ¿Qué suena? Vieja de los cojones Vale Una foto Foto misteriosa, vale, bien Pero puedes darle la vuelta Plano para algún arma Esto que es el lanzagranadas, ¿no? Ah, míralo Me está diciendo Ve a por el lanzagranadas Ja Cabrones Pero ya lo tengo Marihuana Una caja de gusanos como mascota Bueno, aquí tiene una piedra que mea Bueno, vamos a ver la foto esa rara A ver He escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras Vale Puedes cerrar la puerta, tío Me pone nervioso que está abierta Vale, supongo que no es el plano de... Espera, aquí hay una mochila Ay, Dios Se agradece Se agradece mucho Ah, vale, vale Espera, espera Vamos a ver la foto Hostias, ¿eso dónde es, tío? ¿Eso dónde coño es, tío? ¿Vieja? Hostias, es que no sé dónde es eso, tío Estos son los planos, sí De lanzagranadas Que más que los planos de lanzagranadas Necesito el... El este... Necesito munición Para lanzagranadas Hostias, tío ¿Esto dónde está? Puede que esté en el... En el crematorio A ver que os leo un poco, chicos ¿Ve dónde peleaste con el padre con la motosierra? ¡Otra vez! Guardaba marihuana en el cajón, increíble Que la vieja es buena, hombre No la toques La vieja no le pega un tiro Porque no le deja el juego Mira la Evelyn De los cojones Es que no creo que tenga que volver ahí ¿No, Ferio? Pues abajo deje uno vivo Gimme de guardado Vale, a ver Muy bien No voy precisamente sobrado de munición, eh ¿Esto qué era? Ah, da, da, da A ver, ya he abierto dos puertas Que generalmente puedes abrir dos puertas con las llaves Si no me equivoco ¿O había otro sitio arriba? No sé, tío No sé, no sé, no sé No sé A ver No quiero más gastar escopeta Pero es que la escopeta Los bichos Tardo un huevo en darles ¿Cómo? Alguno hay No sé dónde Pero alguno hay Por ahí no voy a ir ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Qué coño ha sido eso? Sala de disecciones En el piso de arriba hay una puerta Sí, claro Donde hemos cogido la llave del cuello del tío Hasta luego, Labri Claro, o sea Nosotros hemos ido a la sala de disecciones Hemos ido al piso de arriba Y hemos cogido La Esta, tío La llave Del cuello de Del cadáver Entonces Nos ha dado la llave de serpiente Y arriba no hay más puertas Creo ¿No? En realidad Has sido tú solito, baby A nosotros dejando A ver Aquí hay un bicho de estos de mierda Preferiría no pelearme Su puta madre Ven para acá que yo te vea Sí que sube Sí que sube Sí que sube Digo, no sube ni de coña Deshazte ya Deshazte Que no se deshace Oh, qué susto Dios Está en cooldown Es el momento O sea Aquí es donde hemos ido Ferio Antes Y esta es la puerta Y aquí ya no hay nada ¿Ves? Hemos cogido eso de aquí Y ya hemos seguido para adelante El bicho cabrón No sé dónde está Claro, claro, claro Yo es que no sé Ahora para dónde tirar Tenemos la llave Esta rara Entonces Solo se me ocurre Tirar por aquí arriba Mira que el fusillo Al teque No viene a verme Que desgraciado No, hombre Habrá que ir por aquí Mira, aquí hay una llave De serpiente Ahora El susto Me lo voy a llevar Es por aquí Es por aquí Un momentito Vale Pfff Pfff